Hemos pedido al Ministerio de Trabajo que convoque a paritarias a los gremios docentes, así que bueno, sabemos que para el día jueves vamos a hacer la reunión, así que estamos a la espera. Los docentes han tenido un promedio de incremento del 40% en el año 2018, de modo tal que, bueno, eso es lo que sabemos, de eso hablamos, nosotros hablamos de datos, dato mata relato, el dato real es este. ¿Puedes saber cuál va a ser el ofrecimiento del gobierno? No, no lo tenemos aún cerrado, el señor Ministro de Hacienda está haciendo gestiones y lo vamos a hacer hasta el último minuto para tratar de ofrecer lo más que podamos. Sabemos todos que los salarios docentes durante muchos años en Jujuy han tenido un gran retraso respecto de otros agrupamientos de empleados del Estado y bueno, nos ha tocado la tarea de nuestro gobierno de ir revirtiendo ese retraso responsablemente en cada momento y a pesar de las crisis hemos ido avanzando, así que bueno, vamos a seguir en esa línea que el gobernador Morales nos ha señalado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!